Y ya estamos listos para iniciar con esta nueva etapa. Vámonos para allá en 3, 2, 1, comenzamos. 3, 2, 1, manos fuera, manos fuera, fuera de sus mesas. Taste el reality. Reto vino. Sábado 26 de junio, 9 de la noche, por TV4. Sábado 27 de junio, 10 de junio, 10 de junio.